Ciudad de México, el Universal. Guión La madrugada de este miércoles, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública sorprendieron a cinco sujetos que intentaron robar los tinacos vacíos que se instalaron en la colonia América, para surtir de agua a los población. Según el parque oficial, el incidente se dio poco antes de las cuatro horas en un parque de la alcaldía Miguel Hidalgo, en un rondín que hacían los elementos, se percataron que tres hombres arrastraban un tinaco y pretendían subirlo a una camioneta, mientras que otros dos, rodaban un segundo tinaco con la misma intención. Sin embargo, al momento de verse sorprendidos, dejaron los tinacos y huyeron del lugar corriendo y solo uno condujo el vehículo, sin embargo, los policías se concentraron en recuperar los tinacos, y regresarlos a donde estaban instalados por lo que no hubo detenidos. A raíz de este incidente, los patrullajes en las alcaldías Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc, Venustiano Carranza, Estapalapa y Gustavo A. Madero, se reforzarán para evitar que delincuentes intenten robarse los tinacos. ¡Suscríbete al canal!